Oigo pasar ese avión que te lleva al planeta de los olvidos Sé que es difícil que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir